¿Qué es la Universidad Nacional del Centro? Gracias a vos. La pregunta que hace años que vengo teniendo es, ¿qué tiene que hacer la universidad acá, en la cárcel? ¿Es que acaso la tarea de la universidad está ahí? ¿Para qué? ¿No? Sobre eso. Y una de las cosas que dijo hoy el vicedecano, esto de cómo nos cambia a nosotros la cárcel, no a los muchachos solamente. Cómo esto de entrar a la cárcel no solo modifica al que nos recibe, sino que nos modifica a nosotros y nos modifica como facultad, como universidad. Nos desafía a revisarnos, ¿no? Entonces, un poco la presentación que yo quería hacer tiene más que ver con eso, contándoles nuestro proyecto, que por ahí se ata con muchas de las cosas que se dijeron porque el compañero de CUSAP contaba cómo el CUSAP existe. Y una de las cosas que él dijo, es uno de los problemas que tenemos nosotros, él dijo porque nosotros éramos universitarios, no nos trasladaban. Yo vengo de la zona centro de la provincia de Buenos Aires, que aquí una de las transparencias trata de mostrar justamente cómo se ocupa la provincia, el servicio penitenciario con la serie de unidades que hay allí, la siguiente muestra cómo es la zona centro donde nosotros trabajamos, la Universidad Nacional del Centro, y la siguiente muestra en azul lo que es la universidad que además es regional. Es decir, que nuestra universidad está en tres partidos diferentes con una subsede que está en la costa. Entonces, tenemos nueve cárceles distribuidas en 300 kilómetros y la universidad a su vez está dividida en diferentes localidades. Y nuestros estudiantes mayoritariamente son de la zona de conurbano y por razones en general familiares, pero también por las famosas calecitas, nos mueven. Es decir, que nunca hemos llegado a tener un alumno que supere las 12 materias aprobadas. No tenemos todavía ningún alumno egresado. Eso como para contrastar de algún modo con otras experiencias que son más o menos de la misma época, digamos. Porque la Universidad del Centro empezó a trabajar en la época de los 90 con la compañera allí presente que da testimonio, y después del motín en la unidad 2, la universidad se retira, digamos, físicamente de dentro de la unidad, y recién en el 2005 se crea un centro universitario allí. Entonces, una estrategia que tenemos dentro de la universidad, tal vez la siguiente, ya no, es tener un programa universitario que se compromete con la oferta de carreras académicas. Que tenemos dos facultades que están dictando carreras, Derecho y Sociales. La Facultad de Derecho tiene sede en Azul, Sociales tiene sede en Olavarvía. Y las casas están distribuidas. Yo trabajo y coordino el programa de la Facultad de Ciencias Sociales, que es como mi primera entrada, mi primer escalón, y desde ahí una de las cosas que a mí me quedaba claro es que no alcanza con entrar a dar carreras porque la gente se va, porque la trasladan, porque la mueven del régimen, porque la mueven de la localidad. Y entonces era muy importante comenzar con la actividad de extensión. Hay que llegar a la población, a la mayor cantidad de gente que se pueda. La universidad tiene que trabajar en los dos sentidos, por las carreras y por la extensión. Y frente a eso, supongo que es la siguiente, seguimos. Bueno, acá hay unas fotos de las aulas, porque como estas son fotos, a veces uno va a lugares donde nadie entra a una cárcel, hay que mostrar que adentro de una aula universitaria, es una aula universitaria, no es otra cosa. Es entrar a un salón de clases. Esa es una unidad de mediana, que es la más vieja, digamos, que tiene programa y que tiene carreras, que empezó con derechos y ahora hay derechos sociales. Esa es una unidad de mujeres que está en azul, de máxima seguridad, muy chiquita la unidad y con poca gente estudiando, pero en proporción hay una, digamos, diría un 8% de la población de esa unidad que está en la universidad. La unidad 2, la de máxima seguridad, la más conocida de Sierra Chica, que es una unidad que recién el año pasado pudimos habilitar un centro universitario en ese lugar y ahí hay una foto de ese lugar. La siguiente es la unidad 7 de azul, que es otra unidad en la que estamos trabajando. No hay fotos de la unidad 27, que es del régimen abierto y es con la que más difícil nos resulta trabajar por la permanente transitoriedad de la gente y la falta de entusiasmo con la carrera universitaria y las actividades que ofrecemos. ¿Cuál fue la estrategia que nos dimos? Crear un centro cultural itinerante que circula por las diferentes unidades a las que llegamos. Y una de las cosas que también me parecía significativo retomar las condiciones en las que se trabaja, el centro universitario se llama, el centro cultural itinerante se llama El Muguito y El Muguito, por la canción de Violeta Parra, que El Muguito crece hasta en la piedra y además se extiende, aún en la piedra. Entonces esa es la visión y la potencia que tiene este lugar, que circula, que no existe como un espacio físico concreto, sino que el centro cultural se abre cuando llega la actividad y queda con los que quedan ahí actuando, trabajando, pensando, recuperando lo que allí se hizo cada vez. Una de las cosas que podemos decir, bueno, que nosotros creemos, y aquí se mencionó bastante este tema, que no es solo la escritura, sino la cultura y el disfrute de la cultura, la producción de cultura en sus múltiples lenguajes. Para nosotros eso es una de las claves de nuestra actividad, que la actividad, allí hay una profesora de teatro que nos acompaña siempre, que es de una escuela secundaria de la zona, poder trabajar en la producción de la cultura con las propias personas detenidas, no solo el disfrute de la cultura, que también sucede porque tratamos de que haya una oferta variada. Y por otro lado, que es algo que todavía no he logrado profundamente, es democratizar el acceso a los bienes culturales de la universidad. Todas las universidades tienen patrimonio, pero ese patrimonio está restringido a los ciudadanos que transitamos en cercanías a la universidad, es decir, las obras de arte, los elencos, los coros. ¿Por qué no entrar con eso a la cárcel? ¿Por qué no? No tengo, porque no. Ahora, ¿cómo hacerlo? Todavía no lo he resuelto mucho. Todavía es una deuda, pero sí es un objetivo que el Centro Cultural Itinerante tiene. Y algunas fotos que tienen que ver con lo que hacemos, un taller de teatro de mujeres que hace ya tres años que tenemos, la modalidad que hay es que el tallerista es un taller anual, se da al taller y se hacen eventos en los que se van mostrando los resultados, los avances. Este taller, por ejemplo, este año incorporó a un estudiante de arte que hace guión. Entonces, están guionando sus propias obras y actuando. Y han hecho una presentación anterior. En la siguiente, taller de yoga y agroterapia, que empezó hace alrededor de cuatro años en la unidad 38, empezó como yoga en el aula y la profesora incorporó agroterapia, cultivo con fertilizantes naturales, biocuidado y conservación y muchas otras cosas que yo no sé. Esto se extendió también a la unidad de mujeres este año. Un taller de radio, que es una radio itinerante en la Facultad de Ciencias Sociales, tiene una de las carreras que es comunicación social. Entonces, para nosotros es uno de los temas prioritarios, que las cosas que nosotros sabemos se lleven a estas unidades. El taller de radio... ¿Ya estamos? Ah, el taller de radio se graba en la unidad y se lleva enlatado, pero este año pasado y sobre el fin de año empezamos a... Ah, no está ahí, está en otro lugar. A llevar a los muchachos a la radio de la Facultad. Hay una foto que está después, está desordenada. Y estamos, por ejemplo, el martes hicimos el primer programa al aire, uniendo dos unidades que fueron... Y vamos a tener cinco programas en el piso de la FM que tiene la Facultad. Un taller de mosaiquismo que es muy reciente en la unidad 7, de varones en azul. Estas son muestras de las obras producidas en un taller de teatro que tenemos de hombres en la unidad 7. Actividades con otros compañeros. Esto es hecho un mural a lo largo de un año, casi. El diseño, qué tenía que tener. Y hoy muchas cosas ataron con el centro. Lo del sol, que se habló de la humedad. Cuando hacíamos el diseño del mural y el sol estaba separadito, uno de los muchachos dice, pero mucho tiempo estamos sin sol. ¿Por qué también en el mural? Que el sol nos toque la mano. Y se interviene la imagen con el sol atravesando a las personas que están rompiendo las cadenas. Bien, seguimos. Bueno, otra función. Nosotros contratamos artistas, tratamos que los artistas además cobren para ir a hacer esto, que sea muy simbólico lo que se les paga, que se haga con recurso. Y vamos y hacemos festivales, actividades, diferentes tipos de encuentros, diferentes artistas. Este es del martes. Estas dos talleres que se juntan en la unidad, en la facultad. O sea, conseguir sacar a gente que está no con libertad, ni con un régimen abierto, sino con un régimen de mediana detención para que los lleven a la radio. Que bueno, es difícil, pero se logró. Y hoy, todavía no sucedió, y hay allí adelante, en la mesa, algunos de estos ejemplares de un libro que se publicó, de un estudiante de derecho, que no es fruto de un taller literario, no fue asistido por ningún docente. Es decir, que es más testimonial. Yo diría que hay que leerlo con una mirada de testimonio, más que de producto, si quieren, en toda su belleza poética que tal vez un escritor profesional encontraría. Pero sí hemos logrado, en una coedición con la Facultad de Derecho y el Centro Cultural, editar un libro de un estudiante que es 18 y en medio libre, porque va a ser en el Centro de Investigación de la Facultad de Derecho, vamos a hacer una presentación del libro de Sebastián Armendano. Creo que no me queda más nada. La deuda nuestra, como profesores, como estudiantes, como comunidad, como ciudadanos, es llegar, es trabajar, es generar condiciones diferentes. Hoy, cuando escuchaba a la compañera recién liberada, pensaba, es una deuda que nosotros no tenemos, por ahora, modo de sostener, pero que es ineludible que nos pongamos a pensar desde múltiples lugares y esto hay que hacerlo con el conjunto de la sociedad, no lo puede hacer solo una persona. Este trabajo que yo muestro es fruto de muchísima gente que trabaja, profesores, talleristas, estudiantes, y la decisión política de la universidad que decidió apostar, poner algunos recursos a programas como este y como el de muchas universidades, que creo que es también nuestra lucha hoy, trabajar para que no se pierda, digamos, como espacio y como posibilidad para todos nosotros, no solo para los que pareciera que se benefician. Creo que nosotros nos beneficiamos muchísimo, muchísimo más incluso que todos nuestros estudiantes. Así que, antes de terminar, este es otro librito que dejé para regalar allí adelante. Voy a leer un cachito, solo eso, de un profesor de teatro que escribe muy bien y que es el profesor que trabaja en la unidad 7 que se llama Matías el Negro Madrid y dice así, Barrote de Cielo, se llama en su texto. Dos personas nacidas en distintos pueblos, pero hermanados por la necesidad de cumplir sus anhelos. Una búsqueda incansable de sentirse libres y útiles de alguien o algo. Una palmada en el hombro, la carece de un perro. Así llegaron corriendo, fumando cigarrillos que se pitan solo para poder estar adentro. Un lugar distinto, acariciando los sueños que alguien alguna vez soñó despierto. Para llegar hay que pasar por inigualables barrotes, maldecidos por todos los sujetos, que incansablemente en el desvelo del pueblo se sienten presos. Llegamos adentro donde siempre nos esperan como el perro al dueño. Ahora sí estamos para adentro. Montones de olas que hay que sentir como te explotan en el pecho. Un montón de hermanos a los que han cortado los sueños y sobre todo las ganas de salir despiertos. Abrazos, miradas y sobre todo poder acariciar el cielo que desde dentro se ve interrumpido por cantidad de piecitas chiquitas asesinadas por el calor del cuerpo ajeno. Nadie es poeta en su pueblo, pero con ellos todos nos sentimos a menos. Caminamos juntos, aunque sea por un momento. Hablamos de la vida y no del tiempo. Si está lindo el día, acá adentro es lo de menos. Todos merecemos estar adentro. Así cuando salimos podremos realmente disfrutar del cielo. Pero el calor del sol está ahí adentro, donde estos hombres de distintos pueblos se van con la necesidad de correr hacia el desierto. Ahí podés sentir que el mundo está enfermo, porque todos merecemos, aunque sea, poder respirar despiertos. El dedo. 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 Gracias por ver el video